El regalo Ve a esta de compras y ve a su vecino E... ¡Evi! ¿Qué haces aquí? ¿La fiesta de tu oficina no era hoy? ¡Sí! Pero olvidé comprarle un regalo a mi nuevo jefe Gus... Quiero caerle bien... Pero tengo miedo de comprar un regalo equivocado Por suerte, yo estoy aquí y soy muy buena escogiendo regalos Gracias por ayudarme, B... ¿Qué le gusta a Gus... No sé, las comp... Pero, ¿tiene hobbies fuera del trabajo? ¿Le gustan los deportes? No creo, nunca habla de deportes Le gusta viajar, tiene más... Nunca se va de vacaciones y dice que no tiene tiempo para las mascotas Eh... Gustavo parece un poco aburrido Sí, lo sé Entonces, creo que deberías comprarle una vela... ¿Por qué? ¿A nadie le gustan las velas? Sí, pero nadie las odia... ¿Estás segura? ¡Absolutamente! Las velas son el regalo perfecto para las... Personas aburridas... ¡Absolutamente! Las velas son el regalo perfecto para las... Personas aburridas Está bien, gracias B... Siguiente, Eddie va al apartamento de Bea Mira, mi jefe me dio este regalo ¡Ay no! ¿Una vela? Lo siento mucho, Ed... En realidad... ¡Me encanta! Tiene un olor increíble ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Gracias por ver el video.